El día de ayer tomamos conocimiento que han hecho destrozos en las luminarias en la parte exterior. Nos han roto ocho luminarias, se tomaron el trabajo de ir rompiéndolas una por una. Así que la verdad que es un hecho lamentable, por lo cual lo queremos hacer público y hacerlo extensivo a la sociedad. También que nos ayuden, tanto los que hacen dañeñada, que tomen conciencia de que esta plaza no es para que la agarren y la destrocen haciendo un chiste, porque es una plaza para todos, o sea, no solamente para el barrio, siempre lo dijimos, son plazas hermosas, que es para que el pueblo haga uso, todo el pueblo haga uso de las mismas. Y bueno, la verdad que aprovechamos el medio como para que puedan reflexionar esta gente que ha hecho estos destrozos y pedirle a la sociedad en general también que nos ayuden con el control, con las cuestiones que hacen a que podamos tener cosas lindas en el pueblo. Si bien por hoy podemos estar haciendo mucha cantidad de obra pública respecto a pavimentos, corredores de cunetas, desagües, estamos incorporando una plaza nueva y otra que se remodeló, que son espacios para toda la sociedad. Y bueno, nos encontramos con estos hechos lamentables que, bueno, que la verdad que dan mucha bronca, ¿no? Porque se labura mucho, se invierte mucho dinero, son luces caras porque son de diseño, son LED. Estamos haciendo unos espacios públicos de primera calidad y lamentablemente no sabemos apreciar estas cuestiones, ¿no? Sí, lamentablemente el tema es que no hay ninguna referencia en cuanto a quiénes podrían ser, porque a veces uno cita generalmente a niños, pero no sabemos si son niños, jóvenes o personas grandes, ¿no? Uno debe creer que personas grandes no romperían esto, ¿no? Porque la han arrancado prácticamente de cuajo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Niños creería que no deben ser porque, bueno, una de las luminarias están empotradas con hormigón y la arrancaron desde adentro del hormigón, o sea, rompieron el hormigón para poder sacar la luminaria. Entonces, bueno, niños no son, digamos, son por lo menos chicos de... Muchachones, digamos, ¿no? Sí, por lo menos de 10, 12 años para arriba, por lo menos. Así que, bueno, solamente queremos comunicarlo y, bueno, pedirle a la gente que, bueno, que por favor reconsidere las situaciones, las cosas que se han estado haciendo y que, bueno, que piensen que es para ellos, que no destrocen porque realmente esto es para todo el pueblo, esto no es del municipio, es del pueblo, es de la gente. Así que cuidemos lo que es público porque es de todo. Sí, además también se va en contra de la seguridad, ¿no? Porque ni nos permita, llega a pasar algo a alguien, a un niño, a un joven que esté rompiendo, puede tener, sufrir un golpe de corriente y después estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí, lamentablemente esas cuestiones pueden suceder, pero bueno, de todas maneras, lo voy a aclarar por las dudas, digamos, que más de uno diría, bueno, puede ser que les dé una patada. No va a suceder porque cada una de la luminaria tiene puesta tierra, tienen puestos disyuntores, o sea, son plazas que realmente son de primera, digamos, esto cumple con toda la seguridad que tiene que tener un espacio público, así que todas las luces tienen su puesta tierra y hay disyuntores, o sea, nadie va a quedar pegado por romper una luminaria. El hecho es que, bueno, que tomemos conciencia y mejoremos como sociedad, nada más. ¿Va a estar iluminado en qué momento, Juanpi? Porque sé que faltaba poner algo. Sí, estábamos terminando de hacer los trámites administrativos, poniéndonos de acuerdo porque con esta nueva ley de electrificación hay cosas que estamos ajustando en conjunto con la cooperativa y bueno, esta semana vamos a dar luz seguramente. Así que en el correr de la semana ya la plaza va a quedar con iluminación por la noche, así que bueno, eso también va a ayudar a que no hayan estos sucesos de Vandalia. ¡Gracias!